Desde que llegamos acá a Catamarca se siente como estar en casa y los compañeros que ya han estado en La Rioja sienten lo mismo, así que muy expectantes y muy contentos de esta 37 edición de la Fiesta Nacional de Teatro. Bueno, la importancia de que este proceso se dé en Catamarca, la revalorización y la puesta en valor del desarrollo de esta cultura, ¿no? No, por supuesto, y además con un crecimiento que ha tenido en lo que es específicamente la actividad teatral, recién hablábamos con algunos compañeros que en general en la cultura ha habido como un gran crecimiento y una evolución muy grande en estos últimos años, pero nosotros lo podemos ver objetivamente en la cantidad de tramitaciones y de funciones que se han desarrollado en los territorios tanto de Catamarca como de La Rioja en estos últimos cuatro años, así que muy felices por eso, por ese crecimiento. Hoy hablamos de la importancia de esta industria cultural y el fortalecimiento que ha tenido a lo largo de los años y de la importancia que está teniendo el teatro independiente, ¿no? Sí, bueno, nosotros cumplimos el año pasado 25 años de creación de este Instituto Nacional de Teatro a partir de la Ley Nacional de Teatro y bueno, estos lugares siguen siendo lugares de resistencia y defensa además de festejo porque nos encontramos en una coyuntura muy compleja que se está poniendo en juego algunos derechos como el derecho a la cultura y el derecho a tener estos organismos que fomenten la actividad, así que con un poco de preocupación es lo que estamos viviendo ahora en el Plenario Nacional de Representantes. Lo político no puede quedar afuera de estas discusiones, estamos hablando de 40 años de democracia, estamos hablando del sostenimiento de la cultura, del papel del Estado en el sostenimiento de esta cultura. Y es vital porque no es solamente el sostenimiento a los artistas y las artistas de los distintos rubros, sino es poder llegar a los públicos que son los verdaderos destinatarios y beneficiarios de cualquier política cultural, así que bueno, es también un poco lo que estamos esperando con esta fiesta, que el público acompañe y que se haga parte de este festejo y que pueda llegar a ellos todo lo que se viene desarrollando en todo el país. Gabriela, has tenido la chance de recorrer un poco lo que son las salas, ¿has visto algún crecimiento en nuestra provincia a lo largo de estos años en cuanto al teatro? Sí, muchísimo. Estuve hace un año y medio recorriendo salas que estaban gestándose, Cachalagüeca, por ejemplo, que recién estaba como retomando sus obras, así que sí, el crecimiento aquí es muy importante y que hay que ir acompañando a lo largo de otro tipo de políticas, como tiene que ser la sanción de alguna ordenanza municipal específicamente para regular las habilitaciones de las salas de teatro independiente y que van a ayudar también a que eso se pueda seguir desarrollando. En el caso particular de ustedes, bueno, Santa Fe está en el centro de la escena, podemos decir, acompañando a todo lo que es el movimiento en Cava o en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo viven este acompañamiento estatal en función del trabajo que viene haciendo el INT? Bueno, ha habido un desarrollo muy grande, entonces, como decimos nosotros en la jerga, la frazada queda corta siempre. Para las regiones que están más desarrolladas, como en provincia de Buenos Aires, Cava, Santa Fe, Córdoba, es tanto el crecimiento que no nos está alcanzando presupuestariamente como para poder cubrir de la manera que nosotros quisiéramos la actividad. Pero bueno, seguimos trabajando y seguimos apostando al desarrollo del teatro.